Música Hace pocos días se celebró en México la fiesta de los muertos Y nosotros que venimos con tanto respeto Para México y para los muertos Trajimos esta rola inspirada en los cementerios Música Inspirada indirectamente en el Señor de la Muerte En mi Tlante Kutli Ahí les va pues, una canción que honra La fuerza que nos empuja hacia adelante La danza de los esqueletos Los esqueletos te dan la bienvenida A una fiesta de muertos llenos de vida En esta fiesta nadie suda ni respira Son solo huesos que bailan y brincan Bajo la luz de la luna Danzan los esqueletos en nuestro olvido Brillando en la penumbra Danzan los esqueletos Danzan los esqueletos Sin apegos Sin belleza ni vergüenza Sin ojos, sin pelo, sin piel, ni pellejos Sin músculos, corazón y cerebro Exceptuando los huesos Todo se pudrió en el suelo ¿Y quién era un ser humano? Ahora es a por y sobre él Nace un hongo y nace un trébol Danzan los esqueletos Danzan los esqueletos Danzan a través de los tiempos Sin joyas, ni arrobas, ni normas, ni etiquetas Sin vanidad, sin soberbia, ni modestia Sin dibujillas, maquillajes, antifaces, ni caretas Los esqueletos no sacan la lengua No hacen trampas, ni ofensas No hacen burlas, ni muecas grotescas Ellos dejaron la tristeza que ahoga al planeta Y ahora lleva calaveras con sonrisas eternas Cambiaron su pudor y su ropa interior Por instrumentos de percusión Para que siga la fiesta Tu etano de fuego Rompecabezas de huesos En cementerios, museos y mansoleos Bajo la luz de la luna Danzan los esqueletos En nuestro olvido Brillado en la penumbra Danzan los esqueletos ¡Bienvenido a la fiesta, compadre! ¡Ya! Danzan los esqueletos Libres de malos pensamientos Sin órganos sexuales, sin nacionalidad Los esqueletos no van a los templos Descubrieron que nunca hay buena razón Para el odio y la humillación Ellos descubrieron que el amor no ve color Y mi amor, tal tónico, tampoco 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 ve color Danzan los esqueletos ¡Bienvenido a la fiesta, compadre! 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 ¡Danzan los esqueletos! Muchas gracias Y ven ya casi listos para terminar el show